Hola, soy Catalino Castillo, diputado por el Departamento de Morazán. Desde que llegué a esta Asamblea Legislativa, lo hice con la firme determinación de trabajar para servir a nuestro pueblo, de defender la democracia y marcar la diferencia. Eso es lo que he venido haciendo desde los diferentes espacios, comisiones de trabajo y pleno legislativo, y es en lo que estoy dispuesto a continuar haciendo. Por eso, te invito que este 28 de febrero, marques la casilla 3 bajo la bandera del FMLN en Morazán.